El imperio del dólar La demanda internacional Que a mí me... Me emociona La sola idea El petro Petromoneda Bueno, que se fundamente Sobre todo En las grandes reservas de petróleo Que tenemos algunos países del mundo Esto es algo trascendental He estudiado A fondo este tema Y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el Petro, moneda, el Petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomoneda respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Leyes del Pueblo. Allí vemos al presidente Chávez y al presidente Maduro anunciando el Petro y el presidente Maduro explicando el tema del cripto activo denominado Petro. Esta noche vamos a abordar este tema, un tema además de mucha actualidad, un tema que ha creado mucha expectativa, sobre todo en los mercados financieros internacionales. Hoy, por ejemplo, tenemos la noticia de que se ha derrumbado Bitcoin de 20 mil dólares a 8 mil, solo con el anuncio de la firma y del anuncio del Petro en Venezuela. Tenemos para esta oportunidad al profesor David Vivas, pero además vamos a invitar a David a que su enfoque lo haga desde la geopolítica mundial, porque nada de esto puede verse si no lo vemos desde el punto de vista de la geopolítica mundial. Buenas noches María Alejandra, buenas noches Venezuela, aquí dando y lo que aspiramos nosotros es dar también una visión de frontera y un saludo desde el equipo político del PSV de Táchira, donde estamos haciendo esfuerzos grandes para que se desarrolle próximamente un foro económico social fronterizo y donde podamos explicar también todo lo que tiene que ver con la geopolítica mundial, que incide directamente en el país y ya vemos como nuestro comandante Chávez en su parte, su legado, aún después de su fallecimiento, de su vil asesinato, que también hay que decirlo, visionó para que nosotros los ciudadanos de AP contáramos con este criptoactivo, con esta moneda virtual para salir de este ataque financiero y el bloqueo económico que tenemos nosotros. Claro, ¿cómo lo podemos enfocar desde la geopolítica? Porque hay voces distintas y hay reacciones distintas, David. ¿Cómo lo podemos enfocar? ¿Qué es un criptoactivo? ¿En qué consiste? ¿Qué ventajas tiene para el país? Voy a pedir disculpas a nuestra audiencia y a ustedes María y Alejandra. Porfa, voy a intentar primero decir cuál es nuestra lucha. Absolutamente. Para poder comprender la dimensión del ataque financiero que nosotros tenemos, el por qué nos atacan tan brutalmente desde cerrar la llave del ingreso de alimentos, desde la estrategia financiera que nos tienen específicamente desde Colombia a Cúcuta. Pero también tenemos que decir responsablemente cuál es nuestra lucha y por qué nosotros luchamos como militantes de la revolución, porque a nosotros no nos van a quitar esa oportunidad de seguir luchando por el legado de nuestro comandante Chávez, por el pensamiento bolivariano, que por cierto, cito a nuestro maestro Simón Rodríguez, que decía, los hombres no están en este mundo para entredestruirse, están para entreayudarse. Y en ese año de entreayudarse fue que comprendemos desde el pensamiento bolivariano esa hermosa experiencia que viví con nuestro comandante Chávez ya hace, ya próxima a cumplirse 24 años, donde una vez salió él de la cárcel, se erigió hacia la iglesia catedral en el centro de San Cristóbal, dio su discurso memorable después de salir de la cárcel, pero nos citaron un mes después porque yo soy miembro fundador del MR200 y hay una experiencia que yo quiero narrar para saber cuál es nuestra lucha, María Alejandra. Y nuestra lucha es, nos citan a las 10 de la mañana ese día en uno de los barrios populosos de San Cristóbal, yo llego al sitio 10 de la mañana y la primera elección, el líder estaba ahí, nuestro comandante estaba ahí. Y yo dije, oye, si el líder está ahí, no está dando un ejemplo y nosotros tenemos que dar ejemplos. La militancia revolucionaria tiene que ser ejemplo de emprendimiento y ejemplo para darle la cara a su pueblo. Bueno, lo recuerdo tanto porque no había desayunado yo en ese momento, María Alejandra, y nuestro comandante como buen orador, se nos llegaron las 12, se me acumuló el hambre de la mañana, se me acumuló el hambre del almuerzo, a las 12 y 30 le colocan un vaso de jugo lechosa y lo recuerdo tanto por el hambre que tenía en ese momento. Y fíjate, María Alejandra, a la una se le derritió el hielo del vaso de jugo y el dueño de la casa hizo este gesto, le toca el hombro y le dice, comandante, tomase el jugo. Y el comandante Chávez hizo este gesto, lo observó, lo miró y le dice, yo no me tomo ese jugo hasta que tú le traigas a todos. Y así fue como... Ese era Chávez, hermano. Así fue como yo entendí... ¿Qué es el socialismo en palabras sencillas, palabras concretas? ¿Y qué es lo que nosotros defendemos, María Alejandra? Nosotros defendemos el socialismo. Y el socialismo, en palabras de Ganchi, dice, es una evolución, un desarrollo de momentos sociales cada vez más ricos en valores colectivos. Quiero significar lo siguiente, hasta hace 14 días, el valor de cambio estaba en 0,03. Es decir, si tú dividías 780 mil pesos, un salario mínimo, en 3,03, eran 26 millones de bolívares. Pero en tan solo 14 días... ¿Lo depreciaron? Ocurrió una orden, porque hay que verlo de esta manera, fue una orden que le dieron a quienes... Manejan esa casa de cambio. Manejan el diferencial cambiario, que casualmente, María Alejandra, quiero significar, para que el pueblo venezolano también conozca, hay una persona detenida en Venezuela que se llama Julio Vélez, que es hijo que está sindicado de haber financiado la muerte de nuestro joven Martí y Robert Serra. Entonces, no es casual que todo lo que ocurre en Venezuela tenga que ver con el tema fronterizo, y nosotros nos quedamos mirando solamente hacia Dólar Today. Y ahí es donde yo quiero llamar la atención, porque el Dólar Today es el indicador, pero quien hace que se materialice la cosa, desde el punto de vista de la apreciación de nuestro valor del bolívar, tiene que ver con la frontera. Y fíjense qué puede ocurrir ahorita en el 2017, para que nosotros comprendamos qué está pasando en el mundo. Las fuerzas antiterroristas rusas y chinas liberaron Siria. Y donde tenemos nosotros ahora el barril de petróleo, aunado a que en una buena estrategia que realizó nuestro presidente Nicolás Maduro, ahí está. que realizó nuestro presidente Nicolás Maduro, de recortar a través de la OPE la producción de petróleo, porque la bajada del petróleo era producto de la saturación. La saturación del millón de barriles de petróleo que sacaba el Estado Islámico en Siria y la sobreproducción que hacía Arabia Saudita. Ya las condiciones geopolíticas del mundo están totalmente distintas. El dólar hegemónico ya sabemos que es una gran imprenta, imprime, imprime su billete y pierde la hegemonía. Pero resulta esto, María Alejandra, llegó el 2018 y llegó el Petro Chávez, porque es una propuesta de nuestro comandante Chávez. ¿Cómo lo podemos entender? Porque, fíjate, David, desde el punto de vista del decreto de creación del Petro, hay dos líneas fundamentales. Una de ellas tiene que ver con romper el bloqueo financiero y la otra, el respaldo al Bolívar. A eso me refiero. Entonces hay que diferenciar. Primero, que no es una criptomoneda, porque ya sabemos el comportamiento de las criptomonedas en el mundo, incluso que están siendo prohibidas en algunos países. Con la sola, que además no tienen respaldo, es distinto el Petro. El Petro tiene respaldo real, en barriles de petróleo, y el presidente anuncia que puede ser en otras riquezas, minerales. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental. ¿Es así o la impresión que yo tengo está equivocada? Claro, avancemos un poquito en la lámina, ahora sí aparece la próxima lámina, donde jocosamente... Ahí está la criptobajada. Jocosamente yo lo llamo la criptobajada, porque si usted ve en la columna, totalmente en rojo, todas las criptomonedas del mundo que no están siendo respaldadas, tienen un saldo negativo. Claro, ahorita me acaban de pasar la información de que bajaron de diciembre para acá, 60% han caído en su valor. Y estamos hablando de que solamente se firmó el white paper, que es el libro blanco, que le da nacimiento al Petro. Si eso es así, imagínese... Cuando empiece a funcionar. ...los temores que tienen los poderes mundiales en torno a Venezuela. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. Una cosa es el criptoactivo, que en todo caso se denomina criptoactivo, porque va a generar ganancias, y lógico que el Estado también tiene que pechar esa ganancia y generar algún tipo de impuesto. En ese sentido, el Petro es la herramienta útil que va a tener nuestro Estado, y lógico que nuestro Estado venezolano y nuestra revolución va a seguir siendo atacada, va a seguir siendo mellada en sus sentimientos. Vienen, incluso en mi último artículo, que lo denominé, 203 mil bolívares, el valor del Petro, y los días duros por venir. ¿Sí? Reseñábamos que esos días duros vienen precisamente por eso. Es que la revolución venezolana está cambiando los paradigmas económicos del mundo. Y ya no estamos dependiendo del dólar hegemónico que se imprime solamente para subyugar los pueblos y hacernos dependientes, porque incluso nosotros tenemos que pagarlo del sistema Swiss de las transacciones internacionales, y aparte de eso, tenemos que colocar nuestros propios dólares para que ellos no presten nuestros propios dólares. O sea, todo un sistema de dominación mundial. No, de perversidad. De perversidad, y no van a poder con nosotros. En ese sentido, tenemos un escenario de geopolítica mundial que está cambiando, que gracias a nuestro comandante Chávez, y aquí lo quiero hablar responsablemente, porque nuestro comandante Chávez cuando se para en la UNO y dice aquí huele azufre, lo dijo en dos direcciones. Lo dijo señalando que anteriormente estuvo el demonio del bus y dejó eso lleno de azufre, pero nuestro comandante sabía que ya se había plasmado a través de nuestro cuarto objetivo del plan de la patria, que era crear un mundo multicéntrico, multipolar, que lo estamos logrando y lo estamos viendo porque estamos rompiendo esa hegemonía. Y ha sido China, Rusia y Venezuela los pilares fundamentales para que cambie esa hegemonía. Y sobre todo Venezuela dando la identidad a nuestros pueblos, dando la identidad a toda nuestra gente de saber que podemos liberarnos, que podemos seguir adelante sin depender de nadie. Y esa dependencia que nosotros estamos eliminando ahorita, es lógico que van a venir mayores ataques. Por eso es que T. Gerson se atreve a mencionar acerca de Venezuela la posibilidad de una intervención que en términos de guerra ellos no van a poder realizarlo, porque ¿qué representaría una guerra en Venezuela en términos de no producción de petróleo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!